¿Quién es? Personas Increíbles. En este vídeo, exploraremos la vida y el legado de John Coltrane, uno de los músicos de jazz más influyentes de todos los tiempos. Nacido el 23 de septiembre de 1926 en Hamlet, Carolina del Norte, Coltrane se convirtió en un saxofonista y compositor virtuoso que revolucionó el género del jazz con su estilo único y su enfoque innovador. Su música trascendió frontera y dejó una huella imborrable en la historia de la música. John Coltrane nació en una familia musical y comenzó a tocar el saxofón alto en su adolescencia. Después de servir en la Marina de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, Coltrane se unió a la banda del famoso pianista D.C. Gillespie y comenzó a ganar reconocimiento en la escena del jazz. Su talento y dedicación lo llevaron a tocar con músicos leyendarios como Miles Davis y Telonius Monk, y finalmente a liderar su propio grupo. El sonido distintivo de Coltrane y su habilidad para improvisar lo convirtieron en una fuerza innovadora en el mundo del jazz. La obra de John Coltrane es ampliamente reconocida por su innovación y su búsqueda constante de nuevas formas de expresión musical. Su álbum, Giant Steps, de 1960 es considerado un hito en la historia del jazz, con su complejidad armónica y su técnica virtuosa en el saxofón. Coltrane también exploró el concepto de la improvisación libre en álbumes como A Love Supreme, de 1965, donde fusionó elementos espirituales y musicales en una experiencia trascendental. Su legado se extiende más allá de su música, ya que su influencia ha inspirado a generaciones de músicos y ha dejado una marca indeleble en el mundo del jazz. Aunque John Coltrane era conocido por su dedicación a la música, también tuvo una vida personal significativa. Se casó con Naima Groves en 1955 y tuvieron varios hijos juntos. Coltrane también luchó contra la adicción a las drogas y el alcohol durante gran parte de su vida, pero finalmente logró superar estos desafíos y encontrar la paz a través de su música y su espiritualidad. Su búsqueda de la verdad y la conexión con lo divino se refleja en su música y en su vida personal. Además de su talento musical, John Coltrane era conocido por su dedicación y disciplina en su práctica diaria. Pasaba horas y horas practicando su instrumento, perfeccionando su técnica y explorando nuevas ideas musicales. También era un ávido lector y estudiaba filosofía, religión y literatura, lo que influyó en su enfoque espiritual y trascendental en la música. Coltrane también experimentó con diferentes instrumentos, como el clarinete bajo y el flautín, ampliando aún más su paleta sonora y su creatividad. Gracias por vernos. Suscríbete y dale like al vídeo. ¡Hasta pronto!